¡Hola! ¡Buenos días! Oigan, pues ya empezó esto y ustedes me van a ayudar a escoger qué es lo que voy a hacer en mi día de hoy y lo primero por lo que vamos a empezar es que me van a decir si quieren que yo me prepare algo de desayunar o que pida de desayunar la verdad yo preferiría no cocinar porque, ay no sé tendría que lavar trastes y todo eso entonces prefiero pedir, pero ya es cuestión de ustedes, ustedes díganme qué prefieren. Ahora me van ayudar a escoger qué outfit me pongo está este outfit que es una faldita y una sudadera o un pants y una sudadera. Ustedes escojan opción 1, opción 2. ¡Díganme! 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 Me voy a meter a bañar y quiero que me ayuden a escoger si me baño con agua fría o con agua caliente pero pues soy una persona muy friolenta y yo no soporto bañarme con agua fría, así que por favor no escojan fría. Ya me puse el outfit que escogieron con un 76% y ahora no sé qué hacer y quiero que me digan qué hago. Grabo TikToks porque pues ayer hubo tendencia en Twitter de que volviéramos a TikTok y porque hace mucho que no subo o quieren que limpie mi closet y les enseñe como qué hay en mi closet y todo eso porque tengo un despapalle entonces escojan opción 1, TikToks opción 2, closet está en ustedes. Pues aquí está el outfit que ustedes escogieron y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a patinar o a los go-karts entonces ustedes escojan si quieren que vaya a patinar o a los go-karts opción 1, go-karts opción 2, patinar. A ver, aquí va a pasar algo muy grave y es que no puedo entrar a la pista de patinaje porque tengo que ser socia no sé por qué pero no está abierto el público entonces el plan es este vamos a ir a los go-karts porque era la segunda opción vamos a ir a los go-karts pero primero voy a comer algo y quiero que me digan si me puedo comer una hamburguesa o quieren que me coma una ensalada o sea, super fit o super munchies elija pues ya acabo de comer y estoy en un dilema porque pues ya que estoy aquí en la plaza dije puedo comprar algo entonces estoy pensando si le compro algo a mi mamá y a mi papá o si compro algo para mi departamento porque ya saben que está súper vacío y no tengo nada entonces ustedes digan ¿me compro algo para mi depa? o para mi mamá y mi papá es como bueno regalarle algo a mi papá vine aquí a una tienda y encontré esta chamarra que está súper buena entonces no sé si llevármela o no entonces ustedes díganme ¿me la compro o no me la compro? me la voy a poner para que me la vean y ustedes me dicen si me la compro o no me la compro y así es como se ve puesta pues obviamente ahorita se ve un poco grande por la de abajo pero está muy cool díganme ¿sí o no? ¿sí o no? me la compro ¿sí o no? oigan y esa es la que me está acompañando en esta aventura y a grabar ¿sí o no? ¿sí o no? María y bloquea a María de historias para que no vea esto así que no le digan se me acaba de ocurrir una idea y esta idea está un poco lojicha ay bueno esta idea es de pues si ya les compré los regalos a mis papás pues mi idea es tomar un vuelo ya mismo o sea agarrar el vuelo más cercano e ir de sorpresa a visitarlos acabo de bloquear a mis papás de mis historias o sea no pueden ver esto no pueden saber así que por favor no vayan a decirles pero quiero que me digan si si es buena idea que vaya de sorpresa o sea literal voy a agarrar el vuelo más cercano y voy a ir para allá a a darle sus regalitos a sorprenderlos a verlos porque hace un año que no veo a mi papá entonces ustedes díganme que tan loca es esta idea díganme si sí lo hago si no porque son muchas cosas las que tengo que hacer tengo que ver dónde voy a dejar a mis bebés a mis criaturas tengo que comprar el vuelo tengo que hacer maletas entonces díganme si sí o no para irlo haciendo buenos días ¿cómo amanecen? ¿bien o no? buenos días ¿cómo están? ¿tengo que salir a ponerme una inyección? que debo aplicarme una hora antes del procedimiento y a las 7 ya me sacan las cordales está haciendo un frío impresionante pero pues nada vamos a ver cómo nos va hoy ya llegamos caballero buenos días doc ¿cómo estás? ¿estamos listos para hoy? preparados la confianza que te tengo es muy grande ya todos lo saben eres la persona indicada para todo muchas gracias doc muchas gracias por acompañarme gracias papi y qué más quieres papi quiero un cafecito con unos hueitos revuertos también toca o qué ya estamos listos me dan un poco nervios pero me siento pues seguro la verdad me siento muy bien 5 días 5 días nos bajamos wow terminamos el procedimiento siento siento la cara muy dormida muy raro pero doc de verdad o sea genial no sentí absolutamente nada y también la doctora wow un gran equipo en serio se ve como triste me siento raro es que siento siento mi cara así como que no la siento no sé es raro pongo unos piercings nuevos porque ese está bien feo y estoy pensando ¿cuál me pongo? el plateado u otro negro voy a probarme el plateado a ver cómo se ve ya me puse el plateado pero siento que no va ahí como que soy muy blanco y ese no no va en este momento voy a salir me quedé con el negro porque siento que sea mejor tengo que ir al banco tengo que ir a hacer unas tengo que ir a comprar una SIM card para tener datos aquí porque si no todas las historias van a ser en la casa porque no tengo internet voy a salir entonces voy a salir a buscar me colgó y y pues tengo que ir al banco tengo que también no tengo tarjeta o sea perdí mis tarjetas del banco entonces tengo que ir a sacar mis tarjetas del banco o sea no tengo nada ahorita el ligardo está comprándome todo hay que ir a comprar cositas para comer y así hoy es un día de señores entonces les voy avisando cómo cómo se plantea el día sigo buscando actividades para pues para hacer no sé qué qué se puede hacer más o sea siento que conozco más México que Colombia ¿saben? no pero pues si a ustedes se les ocurren ideas interesantes de algo que pueda bloquear avísenme o lugares que pueda visitar en Colombia y pues ya nos vemos en el próximo video ¡Gracias!